Oye, ¿ese traje? Bueno, a ver si acepta más de alguien ahí Bueno, vamos a ver, vamos a ver, reaccionando en vivo, pues vamos a ver las nuevas pantallas Uy, entró otro muchacho ahí, no sé ni quién es Bueno Al ver, güey ¿Ya le di listo? Uno de mis amigos está jugando, pero no sé si se conecte Antes jugaba con un streamer, güey Eh, a Sam Thornton o cada domingo ¿Ah, sí? Ah, güey ¿Cuándo me vas a poner móvil? Dice, ¿ese juego se puede jugar en móvil? No, bro, no sé Fíjate que estábamos hablando con Darnes Y este pertenecía a Playtonix, creo que era, ¿eh? Y ahora pertenece a Epic Games ¿Puede ser de que lo puedan sacar? No, se compró La empresa compró Ajá, la Epic Games que compró el juego Ahora puede ser que salga gratuito Puede ser Que vaya a salir gratuito para todas las consolas Y para computadoras Esto pertenecía a Tony, güey Y puede ser... O sea, no, no O sea, Steam no lo compró en plan Estaba haciendo colaboración para la plataforma Pero es que... Epic Games lo compró Sí, pero su servidor es un asco, güey No, en teléfono no Tal vez en los... Iphone, en el iPhone 12 o 11 ¡Caldito de pollo! Buena Arda, el amiguito ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al directo ¿Cómo te encuentras? Ya tengo código de creador de Epic Games Para las personas que juegan en Fortnite O quieran... O compren... O dicen compras de... De pavos O quieran comprar algún juego en Epic Games O alguna cosita Ahí pueden poner mi código de creador Lollipop009 Todo en mayúsculas, muchachos ¡Uh, mira! Carrera de vascacielos Carrera de vascacielos Vamos a ver... ¡Uy! Esas son nuevas Voy a estarme cayendo un montón, creo yo Pero vamos a ver cómo me va ¡Alito de pollo! ¡Buen Arda! ¡Ricarda! ¡Ah! ¡Ricarda! Enciende la llama de la engordación ¿Y por qué le dices así, güey? ¡Qué pedo! Es un tiktoker Que hace así cuando va a cocinar A huevo ¡Uy! Mira, está bonito ¡Uy! Está bonita Amadísimo No sé ni cómo voy a pasar todo eso Pero sí está en todo Carrera de vascacielos Tengo que ponerle el nombre de esos Yo sí me... Carrera Ah, güey, te tenía una miniatura Te tenía una miniatura de... De Fortnite ¿Ah, sí? Que te la paso, güey Uy, qué pedo, mira, me desconectó Desconectado ¿Desconectado? Uy, mira Por eso no quiero jugar ¿Qué pedo? Estoy en el agua, creo yo Es agua ¡Ay! No, hombre, no mames ¿Cómo es? ¡Hala, pumas! ¡Qué pedo! Ah, no, tienes que elevarse para encima Es como un campo Un campo de gravedad Un campo de gravedad, ¿entiendes? ¡Hala, no! ¿Cómo me ponen a mí algo así tan... Bueno Pero no, mira Por eso es un campo de gravedad Es como que estuvieras adentro de agua Pero salta mucho Espera, me voy a soltar desde acá Tienes que calcular Ah, ya había llegado Me faltaba uno O sea, mira No saltes, Vector Sáltalo Volteando el mouse Para la izquierda Para la derecha Logré pasar a puros golpes Puedes agarrar los planetas Para impulsarte ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hala, gran pumas! Esto me hace bullying Pero mira No ha pasado ninguno todavía Creo que esas bobosadas Tiran puños ¡Uy! ¿Hay rayos láser? ¡Uy, uy, uy! ¡No, mames! ¡Ah! Me quitan el camino Son de lo peor ¡No! ¿Cómo voy a pasar eso? Les estoy saltando ¡No, hombre! ¿Qué? Esperemos Ahí está Bueno, vamos a ver Aquí ¡21 ya pasaron! O sea, que hay 21 personas Más inteligentes Que yo Aquí ¿Qué pedo? Ah, apacheando ahí ¿Abrir las puertas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no mames ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí Acá Correle, gordo ¿Y ahora qué pedo? ¿Dónde es? Oh, tengo que tirarme ahí, creo yo No, ya perdí No, ya perdí A la madre Dice, pinche internet Dice, se fue, se cortó la llamada No, hombre, no le entiendo ni madres a esto Oye, pero se mira mejor Como que le subieron los gráficos El lobito otra vez se fue No, hombre, este sí me hace bull Ojo, tenemos Un nuevo traje gratuito Está en todo Sí, los gráficos están No es eso Lo que pasa es que este juego Aquí en YouTube tenía que haberme puesto Junto con Twitch Pero Como boss Me estresas, huevo Se me olvida Que es lo que tengo que hacer Ay, me estresas Ajá, mira, mira Las excusas Se me había olvidado Conjunto con Twitch Pero ahí vamos Mira, el primer Ahora Twitch Delante No, pero no No, pero no No, pero no Me reviven acá Me reviven acá, hijo, mira ¿Por qué ya no me llamo a boss? Porque sos bien desesperante ¿Por qué ya no me llamo? Porque sos bien desesperante Eh, ya, ya, ya Ya le encontré El mod El mod Correle, gordo Correle, gordo Hombre, este varí Sí, ya te acostumbraste Es con tal de acostumbrar También ya no puedo ganar ¿Quieres jugar Fortnite? ¿Quieres jugar Fortnite? Sus servidores en acá en latinoamericanas son un asco los servidores de la TAM de Epic Games son malísimos Ya te acostumbraste le tienes que agarrar el rollo no es que me he acostumbrado me he acostumbrado plantearte estrategias generalmente yo hago eso de cuando es saltar para adelante me pongo un costado y giro el mouse ah y de todo sabes hacer y no estás jugando no dije que lo sé hacer wey es que cuando hay cosas así parecidas así también con el Fortnite solo salte y muevo el mouse ah y la conferencia me voy a ir por el camino más largo no mames está súper difícil cosas que vamos a ir a Free Fire wey que es muy sencillo no gasta mucho internet no gasta mucho internet a gran pumas tengo que clasificar no pero ahorita como ahorita me quedé asombrado con los gráficos la 100 FPS altos están todos ay 39 vamos 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 4 3 jajajaja hola que tal amigo bladefm como estas? hola chipuste como te encuentras? bienvenido al directo como te encuentras bro? no es que no te comente bro esto está súper difícil pero clasifique ok 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 marco ok b y t